A parte de que le gusta a uno es una necesidad, para nosotros de allí aún no nos ayudamos totalmente para salir adelante, pero si es una fuente de empleo pequeña, no totalmente que diga usted de aquí me mantengo, pero si se ayuda, de repente cuando son los concursos y se gana más o menos un premisito bueno, o sea de ahí va más o menos pila pasando, no totalmente para todo, pero si se ayuda a uno. Gracias por ver el video.